Ey, yeah man, this is the one pixel from Costa Rica, Victory Sound Music, predicando el beat, sing along, Dimansio Lyrics, can I hear you? ¡Oy, oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy! ¡Ey! Llévame al lugar secreto, donde te pueda sentir Llévame a tus atos, abad, de donde no quiero salir Llévame al lugar secreto, donde te pueda sentir Llévame a tus atos, abad, abad Yeshua, I come from Zion, like a, like a lion Jesus, I come with power, and glory to the battle Yeshua viene de Zion, como, como un león Viene con poder, y gloria el arma quedó Llévame al lugar secreto, donde te pueda sentir Llévame a tus atos, abad, de donde no quiero salir Llévame al lugar secreto, donde te pueda sentir Llévame a tus atos, abad, abad I was in the spirit of my home A trunk in heaven, in heaven And on the trunk, and on the trunk My kingdom and city Yo estaba en el espíritu y aquí Un trono en el cielo, en el cielo Y en el trono, y en el trono, mi rey sentado Llévame al lugar secreto, donde te pueda sentir Llévame a tus atos, abad, de donde no quiero salir Llévame al lugar secreto, donde te pueda sentir Llévame a tus atos, abad, abad Libra al afligido y al necesitado Libra de la mano del hombre despiadado Saben, no entienden, andan descarriados Tiemblan los cimientos del globo terráqueo Sabemos que tú estás a la vuelta de la esquina Te pido, no me falte el pan de cada día Aunque ande perdido, o esté en agonía Tú serás mi refugio y mi alegría Llévame al lugar secreto, donde te pueda sentir Llévame a tus atos, abad, de donde no quiero salir Take me to the secret place, donde te puedo sentir Take me to your atos, abad, abad Abad Yo! This is The One Mixer, represent from Costa Rica Ey, no respect to Ecuador and Panama Bahamas, USA and South Florida Chile, Dan, Tobago, Malawi, Africa Donde te puedo sentir Hola, Ipanol la, 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 Ipanol la. Ipanol la, 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 Ipanol, la, Ipanol la, Ipanol la, Ipanol la, Ipanol la, Ipanol la, Ipanol la, Ipanol